Bueno, cortes de ruta del Jujuy, una mujer se descompensó y murió tras quedar varada durante horas. Virginia Flores Gómez, de 66 años, viajaba de Buenos Aires a Bolivia, se desmayó en el micro a la altura de Abra Pampa, había quedado retenida dos veces en los piquetes de la ruta nacional 9. Hay muchos problemas con el tema del turismo en Jujuy y muchas pérdidas para la provincia. Gerardo Morales es el gobernador de Jujuy. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está? La Nata le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué está pasando? Bueno, hay una situación que está profundizando en este momento la política, la izquierda, el corte de Abra Pampa movilizado por el intendente del Frente de Todos, el de la Quiaca también. Allí la persona que falleció el día domingo estuvo ocho horas parada, parada en el colectivo, en el corte de Abra Pampa. Hemos obviamente concretado ya la demanda penal a partir de nuestro sistema de salud. Hay una situación en la que está actuando ya la justicia con delitos graves que se han cometido en el ataque a la legislatura, en Humahuaca, en el corte de Purmamarca. También han impedido pasar ambulancia. Han privado ilegítimamente de la libertad tres efectivos de la policía. Es decir, las comunidades se están apartando. Ayer me reuní con 69 comunidades. No quieren eso. No quieren la violencia. Está desde Urién, un ex montonero, hasta dirigentes de la izquierda y del Frente de Todos. El problema acá, Jorge, es que está el aval y el apoyo del gobierno nacional a los cortes. Inclusive tienen mucho apoyo de funcionarios del gobierno nacional en los cortes. Perdón, ¿y de qué manera se traduce ese apoyo? En planes, en ofrecimiento de toda la apoyatura logística, en que el gobierno no está de acuerdo porque el presidente ya presentó la acción de inconstitucionalidad de una reforma de la Constitución que, entre muchos derechos que genera, ha establecido la prohibición de los indultos. Por eso, en mi opinión, además de tratar de esconder en su momento lo que pasaba en Chaco, también está el intento de golpe de Estado para intervenir la provincia, bajar la reforma e indultar a Milagro Sala. Entonces, que es algo que el presidente me ha pedido cada vez que me reuní con él. Entonces, no es casual la posición directa del gobierno nacional en contra de una reforma que genera más derechos y que ha generado mucha confusión y mucho militante, no solo de la izquierda, sino de la cámpora y del kirchnerismo, trabajando allí en la zona. El otro día estuve caminando por San Martín y había una persona que me decía cosas, bueno, lo vemos, y uno le dice, che, pero vos estuviste en Juy. Y llevaron colectivos. De San Martín, Grosso movilizó tres colectivos. De la matanza movilizaron otro tanto. Es decir, hay mucha injerencia de gente de afuera que, como les dije a las comunidades, va a pasar la elección, estos después se van y nos quedamos nosotros a resolver los problemas. Entonces, la gente, las comunidades están en este momento apartándose, no están de acuerdo, están sufriendo las consecuencias de la baja del turismo. Lo que vamos a perder por día es el ingreso de 200 millones de pesos por día. Esto es, pierde la que vende bollo, la que vende queso, el artesano, el hostal. Nosotros, recién apareció el juez federal el día domingo con la orden impartida a Gendarmería para que liberen la ruta. La Gendarmería no ha hecho nada. Se tratan de rutas nacionales e internacionales. Es decir, hay una situación de una complicidad del gobierno nacional que está generando esta situación que, obviamente, vamos a ordenar en los próximos días, Jorge. En cuanto a la policía de la provincia, ¿qué rol tiene? ¿Sirve para disuadir o para levantar los fuentes? La policía de la provincia está, sí. Si no actúa la Gendarmería en estos días, va a actuar la policía, ya por la orden del juez federal. Hay multas, las multas todos los días, y cada día que hay corte hay una multa de dos millones de pesos. Está actuando la justicia, es decir, pronto se van a conocer situaciones allí, por el ataque a la legislatura y a Humahuaca, básicamente, el impedimento de que pasen ambulancias. Y la privación ilegítima de la libertad hay penas de entre 5, 10, 15, 25 años. Así que eso va a operar, efectivamente, acá va a ir... Inclusive algunos dirigentes nacionales que estuvieron en el ataque a la legislatura están ya con trámite judicial y en algún momento les va a caer el peso de la ley como corresponde. Jessica. Sí, ¿qué tal, gobernador? Jessica, vos sí soy. ¿Qué tal, cómo le va? Efectivamente hay un aprovechamiento político de la situación. Mi pregunta es si hay algo de genuino en el planteo que se está haciendo por lo siguiente. Tengo conocidos que viajaron la semana pasada a Jujuy, lamentablemente estuvieron un día y se volvieron a Salta, porque más que Purmamarca no se puede ir a ningún lado. Y hay tramos que se tienen que bajar del vehículo, van caminando y ahí obviamente hablan o pueden tener algún diálogo con la gente que está ahí. Y la explicación que les dan es que usted les había dado la palabra de la propiedad de ciertas tierras y que eso ahora no se iba a cumplir. O sea, planteaban esto como la cuestión de fondo, más allá de que, por supuesto, en mi caso no estoy apoyando el piquete, lo que estoy diciendo es, ¿hay en el fondo, más allá de toda la cuestión política, algún planteo que sea genuino y que se pueda llegar a negociar? ¿O no hay nada de eso? No, no, hay mentiras. Hace ocho años que soy gobernador. Lo único que hice es consolidar la propiedad comunitaria de las tierras. La comunidad ha puesto seis, que es la propietaria de la tierra donde está Cauchar y cobra el 2% de la regalía. No hay ningún emprendimiento de litio en el que no se haya respetado la consulta previa e informada. Son mentiras. Se le ha dicho a la gente que les voy a quitar hasta los hijos. Es una mentira. La Constitución, en ninguna parte, la nueva Constitución, dice que o autoriza a quitar tierras. Por el contrario, desde que me hice cargo, cree la Secretaría de Pueblos Indígenas, que ahora es Ministerio, es decir, lo único que hicimos durante... No es que llegó hace un mes al gobierno de la provincia. Es decir, se les ha mentido y hay gente con miedo que cree que se les va a quitar la tierra. Lo que no es verdad. No hay ningún artículo de la Constitución que lo prevea. Ninguna legislación en la provincia lo prevé. Por el contrario. Lo que hacemos, donde está claro, porque en la quebrada y en la puna, está clara la persistencia étnica y también la demostración de que viven en las tierras donde sus ancestros vivieron. De modo tal que hay 97 trámites para propiedad comunitaria en la tierra. Eso es una gran mentira que ha llevado el frente de todos y que ha llevado la izquierda y por lo cual, obviamente, tienen miedo. De modo tal, mucha gente tiene miedo. Hablé ayer con 69 comunidades y que les dicen eso. Y que saben, porque me conocen. Soy el gobernador que más camino a las comunidades, que más proyectos hicimos. Sí, por supuesto, si existe esta relación de hace tiempo. ¿Por qué ahora no le están creyendo eso? Porque han generado todo un clima de mentira que se está cayendo, que se está cayendo a pedazos porque las comunidades me conocen, porque saben qué es lo que ha hecho el gobierno en términos de derechos durante todo este tiempo. Todos los proyectos de agua, de riego, momentos de sequía. Y se está cayendo la mentira entonces. Por eso le digo, las comunidades se están apartando, no quieren participar de los cortes. Hay violentos, hay gente de la izquierda, gente de la política. Hoy los cortes tienen un perfil eminentemente político. Cecilia. Morales, Cecilia Buflet, lo saluda. Ahora, primero le quería preguntar sobre algo que usted mencionó, que cada día que hay de cortes hay multas. ¿A quién son específicamente esas multas? ¿Quiénes identifican ustedes como responsables? No sé si a quién se le aplican esas multas. Y también le quería preguntar si alguna vez se han cobrado, porque entiendo el espíritu de la sanción, pero muchas veces ese tipo de medidas termina siendo solo anunciada, ¿no? No, no, no. Ya hay 12 sentencias, es obviamente un proceso en sede administrativa, en el juzgado contravencional, luego pueden apelar a la justicia, pero ya están en ejecución 12 multas, hay 25 más, hay otras 100 más en ejecución y otras 100 más que están en trámite. Las multas rondan el millón y medio, los dos millones de pesos. ¿Son sobre personas o sobre organizaciones? Sobre personas, sobre personas, sobre personas. Es lo que establece el código contravencional que está aprobado antes que yo me haga cargo de la gobernación, es del 2014. Ahora, todo esto ocurre en Jujuy después de que ya pasaron las elecciones, digamos, ¿cuál es para usted el motivo político atrás de esta situación? Bueno, de parte del gobierno, porque ha impugnado el artículo 65, que plantea la prohibición de cortes de ruta, porque la reforma plantea un debate que nos tenemos que dar a nivel nacional respecto de la manifestación pacífica como una conquista democrática. Lo que no es una modalidad de protesta es el corte o tirar piedra. Y porque se han prohibido los indultos para casos de corrupción y femicidio. De modo tal de que ya está vigente la reforma y yo no estoy facultado para indultar a Milagro Sala, que es lo que siempre me pidió el presidente. Entonces, el doble juego es hacer caer la reforma, el intento de golpe institucional, de desestabilización institucional, para que un interventor lo indulte a Milagro Sala. Esa es una razón. Hubo otra razón que tuvo que ver con Chaco. Hoy la razón es política, tiene que ver con la elección que tenemos el 13 de agosto, que es la primera etapa. Es decir, hoy se ha virado o se ha bajado la espuma. Y se ve claramente que hay un móvil político por parte del gobierno. De la izquierda también, y de los violentos de siempre, de estos Uriel que andan dando vueltas por la vida, que de lo único que trabajan es de generar violencia, que es lo que tiene que terminar en la República Argentina. No queremos ese país. Queremos el país de la cultura, del esfuerzo y del trabajo. Está sufriendo la gente. Porque ya hay gente extraña, que es la que comanda la Asamblea. Va cualquier persona, han ido gente de comunidades a la Asamblea de Pumamarca para pedirles que levanten el corte. Los maltratan. La izquierda ha impuesto un sistema fascista. Les marcan las casas. Les amenazan la familia. Es decir, esto es lo que ya las comunidades han visto en todos estos días. Y es lo que va a retirar a las comunidades de los cortes. Y va a quedar la violencia. Y la gendarmería y la policía de la provincia, a partir de la orden del juez, va a tener que actuar en algún momento. Levina. Gobernador. Por un lado, lo que se ve claramente es que no hay gente que pueda pasar llevando alimentos y cosas para el norte, mercaderías, para proveer. Por otro lado, el turismo está costando 200 millones. Hay realmente un daño profundo a la comunidad. La gendarmería no está haciendo nada. Y según me decían ayer algunos entrevistados, tienen la orden de no hacer nada. Es decir, una orden específica del gobierno de no hacer nada. Gendarmería y prefectura. ¿Esto es así? Esto es así. Inclusive en el acto del 9 de julio, la gendarmería no fue. Porque le dieron la orden de que no vaya a participar de los actos del 9 de julio. Uy. La gendarmería está para sacar fotos. Filman. Están parando. No dejan pasar una ambulancia. Están los gendarmes custodiando a los piqueteros. Esta es la orden del gobierno nacional. Por eso, la complejidad de la situación tiene que ver con la participación directa. Está institucional del gobierno nacional. Las órdenes de Aníbal Fernández de que la gendarmería no actúe. Ahora está la orden del juez federal de que actúe la gendarmería y si no, tiene que actuar la policía federal. Así que estos días estamos esperando a ver si es que cumple la gendarmería la orden del juez. Y si no, la vamos a cumplir nosotros desde la provincia. Jessica. Sí. Yo sé que se encuentran los intereses de su provincia, pero ¿usted recomendaría a la gente que ya contrató turismo ir o no ir? Porque sé que hay mucha cancelación de viaje porque mucho no se puede recorrer, pero además hay un caldo de cultivo que uno no sabe bien qué puede pasar. ¿Qué recomendaría? No, lamentablemente, por lo menos esta semana, no. Esperamos resolver esta semana y luego normalizar desde la semana que viene. Va a pasar. Cuando me hice cargo me llevo cuatro o cinco meses establecer el orden en la provincia. Hemos vivido ocho años sin ningún corte de ruta, en un clima de paz, con una gran transformación en la provincia, con el litio, las energías renovables, el turismo. Tengo 20 empresas que están ya para instalarse en el parque industrial en este momento crítico de la economía para inversiones de una más de 100 millones de dólares, otra de 20 millones de dólares. Es decir, ese es el Jujuy que hemos logrado, que hemos transformado y es el que no vamos a dejar. No es cierto que volvamos para atrás al Estado paralelo de Milagro Sala, que también desde su casa, no es cierto, ha comandado esta operación de intento de golpe de Estado en la legislatura. Así que esta semana yo diría prudencia para quienes van a ir. Espero que la semana que viene ya podamos tener resuelta la situación y normalizado y recuperada la paz nuevamente en Jujuy. Gracias, Gerardo, por la comunicación. Gerardo Morales, quien hablaba, gobernador de Jujuy. Son las 10 y 57.